El mundo va evolucionando y no es noticia que yo lo diga A que lo nuestro prosigue el escordeón, ya está sonando Y sus notas van marcando de la melodía a su trino Estoy errando, peregrino, empacado en esta brecha Y aunque la senda se estrecha, en de abril, vuelvo a caminar ¡Se las acude! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Echa! ¡Arriba, tierra, gaucha! ¡Aílelo, áílelo, áílelo! ¡Aílelo, áílelo, áílelo! ¡Eso es! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Ey! 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 ¡Ey!